El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos niños. O nosotros decidimos construir, o no vamos a lograr ningún lugar. Ganó Macri. La perdida del cargo de la señora Presidente de la República. No es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan CONA. Nunca ha sido una buena betta, para betar contra los Estados Unidos de América. La pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. No es sólo un plan, las élites o las grandes mayorías. No es solo un plan, las élites o las grandes mayorías. Gracias.